¡Hey hey! ¡Hola que tal compas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y bueno chicos, el día de hoy estoy aquí en el servidor avanzado porque voy a estar probando este nuevo personaje que la verdad está muy chetado porque si lo sabes usar, puede que te vuelvas el inmortal No digas mamadas Mary Jane Así es chicos, este personaje cuando le quitan toda la vida como que se regenera bro te dan una segunda oportunidad donde te dan 150 más de vidas y si te bajas a alguien, recuperas tu vida ¿Qué? Así que lo voy a probar en unas partiditas de Lobo Solitario a ver qué sucede ¡Sí! Yo te conozco ¡A la madre! ¡Miren con quién me emparejó bro! Soy Tinka Crack ¿Será el verdadero loco? Uy loco, ahí la verdad sí no sé Bueno, compré unas armas bastante raras loco Así que vamos a ver qué sucede chicos ¡Ojito con este compa Crack! ¿Qué pedo wey? ¿Será que si es el mismo loco? ¡Ojito Crack! Bueno, está de este lado, me reconoció bro ¡A los puñetazos bro! ¿Quieres que me pongas rudo eh? A ver, a ver Tengo miedo chicos Tengo miedo ¿Será que si es el verdadero Crack? ¿Quién sabe? No creo que sea el verdadero mano Hubiese comprado la Desert No No compró la Desert ¡Apúntele bien! ¿Me quiere matar a los puños chicos? Oye, el servidor avanzado tiene Demasiado sensei mano ¿Me tiene el bicho Crack? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Tengo una idea para ver si es el verdadero rey de la Desert Voy a comprar la Desert A ver si en verdad es soy tinca Crack A ver, a ver si es el verdadero rey de la Desert O no, si es el verdadero rey de la Desert Estoy muerto ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Oh Crick! ¡No! No mano, no creo que sea el verdadero eh No creo que sea el verdadero No creo que sea el verdadero Porque pega puro pecho Crack Cierto ¿Ah? Es un impostor loco Es un impostor Pero si wey, no mames A ver, me tocará sacar mi 100% Para poder dejarlo 5 a 2 Así que vamos con todo chicos Ojo eh, ojo 100% Crack Vamos Cielos, que macizo A ver que armas comprará loco No sé, tengo mil dudas porque se puso Arroba su y tinca loco Se compró la M1014 chicos Así que vamos a demostrar En mi verdadero nivel Ahora si viene lo chido Ahora si viene lo chido Ojo Vale No le contó Manu No mano Ni un brillo Crick A ver, a ver Me está humillando A los puñetazos Este compa Loco Así que vamos con toda Crack Ojo Pero llegate loco Vamos Vamos Claro que si tú demuestras Quien manda coña Y se venía otra vez A los puños Crack A ver, pareciera que estuviera Haciendo un reto De solamente A puños Así que vamos a comprar La AC80 Y vámonos con toda Chicos Vámonos No me puedo dejar ganar Crack No me puedo dejar ganar Quedaría como un payaso Loco Le ruchamos Lo fallí Crack No puede ser No No mano Estoy pegando una malilliza Bro Un poquito Captivo el pico Bro Uy Tiene mal pin Manu Se teletransportó Bro Asomate Crack No No Tengo miedo Vale Se acerca por este lado No Lo ruchamos No puede ser Manu Se pide demasiado Manu Vamos Puta Que se la cago Y bueno chicos Como pueden ver Ya me cargó La habilidad Así que voy a dejar Que me reviente En esta ronda Crack Para ver si Podemos hacer Una kill Muy buena Eh Ah Veremos Que sucede Ojo Crick Le ruchamos Para acá Loco A ver Asomate bro Voy a hacer El box A ver A ver Revientame Crack Vamos El box El box A la bestia La bestia Crack Uy mano Uy loco Que habilidad Tan chetada Crack Y bueno chicos Aquí estamos Aquí estamos En otra partidita De logo Solitario Cracks La primera partida Salió bastante bien Y en esta ronda Me voy a hacer pasar Sin internet A ver si sale Un clip Bien insano Bro Si Excelente Ojito Cracks Ojito Bro Loco Pero no se mueve El trick Vale Por ahí viene Este compa Chicos A ver A ver A ver A ver Ojito Ahí miro Vale Me levantó Cracks Vamos La bestia Mano Ay Mano Uy loco Esta habilidad Me encanta Mano Esta habilidad Me gusta muchísimo Se presta Para hacer Muy buenos Troleos Bro Así que vamos Con toda chicos Segunda ronda Cracks Bueno en esta segunda ronda Si tengo que sacar Todo de mi Porque ya la habilidad La habilidad Tiene enfriamiento Loco Lo que quiere decir Que si me revientan Ahora Pues no sirve No Vale lo fallé Movimiento insano No puede ser Crack No Vale Estoy un poquito Mano Bro No 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 mano No mano Porque no puedo hacer Nada bien Como pueden ver Chicos Me reventó Pero Como la habilidad Tiene Enfriamiento Cracks No pude Revivir Por así decirlo Así que esta habilidad Tiene un enfriamiento De cuántos segundos 150 segundos Broma Un poco más de 2 minutos Crack Así que vamos con todas Chicos Con Pro M10 Mano A ver Ya que yo soy jugador Con M10 Crick Uy si Ya esta muy creible A ver A ver A ver A ver Asomate bro No puede ser A ver Nuevamente Nuevamente Yo soy jugador De M10 Crick Así que vamos a darle Con M10 bro Nada de esa armita Loco No mano Me reventó Crack Y me hace Emote De trono Loco Lo voy a gozar Me hace Emote Cracks Uy mano Se pasó Mano Se pasó Loco Se pasó Tengo mala Sensi En el servidor avanzado Y me hizo emotes Así que Que se prepare Crack Que se prepare Loco No sabe lo que le espera Chicos Tranquilo Hombre Tranquilo A ver Asomate bro No puede ser No Vamos Eso te pasa Por so Dude No lo voy a dejar Hacer ninguna Ronda más Va a quedar 5 a 3 Loco Va a quedar 5 a 3 Y ya tengo Cargada Mi habilidad Chicos A ver A ver A ver A ver Ojo Crack ¿Qué? Vamos 4 segundos Bro Vamos Una emotiza Una emotiza Insana A ver Tía Loco Uy mano Uy loco Lo reventé Mano Quedó Full humillado Por la habilidad Loco Carlino Te parece ¿Te parece que lo humillamos Si o no bro Yo creo que Carlino Piensa que si lo humillamos Crack Ojo Ojo Uy mano Asomate Crack Te lo vuelo bro Asomate Vamos 4 a 3 Chicos Deja tu like Ahora mismo Si crees que voy a remontar No creo No puede ser No 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 Me curo Crack No puede ser Crack Tengo miedo Tengo miedo A ver A ver A ver Vale No voy a dejar que me gane No voy a dejar que me gane Para nada No puede ser Crack Vamos Vamos 4 a 4 Crack Se viene la remontada Chicos Se viene la remontada Crack A ver Voy a comprar Desert Y voy a comprar también Dos balas Crack Tengo cargada la habilidad Prácticamente chicos Así que vamos con toda No puede ser Lo fallé No Vamos Y bueno chicos Hasta acá les dejo El videito Espero que les haya gustado Muchísimo Un saludito Y bendiciones a todos Adiós Chau Chau